La justicia ambiental está relacionada con una justa distribución socioespacial de las vulnerabilidades, el bienestar y las responsabilidades socioambientales. Además del reconocimiento de las personas, el territorio, con una participación abierta en la toma de decisiones de diferentes escalas. La rápida expansión urbana de Lima ha sido consecuencia de un proceso natural de crecimiento y migración motivada por procesos no planificados. Esto ha derivado en justicias ambientales que se reflejan en el iniquitativo acceso a la ciudad, servicios básicos y de vivienda, en una distribución desigual del riesgo, en estigmatización de los habitantes y una participación no incluyente en los procesos de toma de decisiones. En respuesta, Lima Metropolitana, en conjunto con las alcaldías distritales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, crearon el Plan, Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao, como una estrategia al 2035 de organización y ordenamiento de la ciudad. Con esto en mente, el objetivo principal de esta investigación es de entender los procesos que generan injusticias ambientales y descubrir cuáles son los puntos de entrada para lograr una transformación positiva, especialmente en zonas de nueva expansión de las ciudades. Nos enfocamos en las partes altas de José Carlos Mariategui, un barrio ubicado en el distrito de San Juan del Urigancho, en el cono este de Lima. El proceso de expansión en el área inició en la época de los 90. Los nuevos moradores arribaban desde el centro de Lima o de provincias fuera por los altos costos de vida o buscando mejores oportunidades de empleo y educación en la capital. Se asentaron en los cerros considerados como zonas de alto riesgo, donde pampearon lotes, construyeron vías y viviendas, pero sin acceso a servicios básicos. Para lograr una conexión a agua y saneamiento y eventualmente un título de propiedad se asociaron en agrupaciones familiares y como una estrategia de organización interna se crearon los estatutos, donde se incluyó el trabajo en faenas y el pago de una membresía de ingreso. Así, nueva gente fue llegando y construyendo sus casas en las partes altas de los cerros, exponiendo a la comunidad a un mayor riesgo cuando la nivelación de un lote sucede. Junto a esto se desarrollan prácticas informales pero comunes de acceso a agua y saneamiento como son el compartir o sobrevender dicho servicio, lo que creó una dependencia unidireccional entre los moradores. El proceso de expansión se agudiza a medida de que algunos moradores abandonan sus lotes en las partes bajas y al mismo tiempo nuevas familias con menor liquidez son ubicadas en las partes más altas de los cerros, donde el acceso a servicios básicos es limitado, la movilidad reducida y la exposición al riesgo es más alta. El continuo arribo de familias junto a conflictos entre vecinos y procesos de consolidación en diferentes etapas promovió la creación de nuevas agrupaciones familiares, reproduciendo el proceso de expansión una y otra vez. Este ha traído el interés del sector privado, que junto a la falta de claridad en derechos de propiedad han incentivado el tráfico de tierras en el área. Además, gracias al uso de maquinaria pesada se han abierto nuevas rutas de acceso y con ello se han establecido nuevos lotes en las partes altas del cerro, originando una clara separación entre aquellos que se benefician de la venta ilegal de lotes con aquellos que están más expuestos al riesgo. En el caso particular de José Carlos Mariátegui, el nuevo proceso de expansión se explica por lo anteriormente mencionado, así como también por las siguientes prácticas. Una es la que se genera en torno a la segunda generación de los primeros moradores, quienes después de ocupar un lote para ellos, buscan un nuevo para sus hijos o familiares cercanos. Al mismo tiempo, los traficantes de lotes aprovechan la falta de claridad que existen las leyes de propiedad de tierras para vender lotes que aparentemente corresponden a la comunidad de Jicamarca, más no cuentan con una documentación adecuada que los certifique como dueños. No, hay personas que tienen su terreno por más abajo, vienen, compran, después pasan un año, dos años y lo hacen negocio. Se van. Se van. En el 2009-2008, la gente ya quería vivir acá porque estaba así, este Pampa, se organizaron y querían entrar. Entonces, dijimos, ya bueno, si van a ingresar, que entren nuestros hijos, si van a ingresar, que sean nuestros hijos. Entonces, estamos en eso y vino un supuesto dueño, que es el señor Virgilio, dice que él es comunero de la comunidad campesina de Jicamarca, esto de acá le pertenece a la comunidad campesina de Jicamarca. Y este terreno de acá, este es la U11 y esto de acá, dice que son dos terrenos distintos. Dice que esto de acá, según están en juicio San Juan del Urigancho y Jicamarca, esto de acá le pertenece a San Juan del Urigancho, pero de acá al cerro es de la comunidad campesina de Jicamarca, Huarochirí. Estoy hablando de 2008, casi por ese, ¿no? Entonces, había, estaba la comunidad de Jicamarca, lo cual, acá hubo una ampliación de siete lotes que cuando vino a la comunidad no lo pudo buscar porque ya vivía. Pero el problema es que después, este señor vino, que era suyo, que no iba a tocar. El señor es Virgilio Perón. Y dijo que toda esta parte era suyo, que yo lo dejara trabajar. Yo lo dejo trabajar siempre y cuando usted me presente un documento donde usted sea el dueño, con nombre, con DNI, con todo, como es un título, pero nunca lo presentó. Terminé mi gestión en el 2010 y nunca lo presentó. Entonces, en el 2011, cuando ya empezó otra nueva gestión, no sé de qué se valió, pero le dieron cabida para todos los seres, que supuestamente era área verde y que se cuidó bastante. Aquí en el Perú es otro tema, no es, no tenemos un registro obligatorio, es constitutivo. Si quiero, inscribo, si no, no. Aquí en el Perú, yo no necesito, yo si compro un previo, no estoy obligado a inscribirme. No estoy obligado. Basta que nosotros nos pongamos de acuerdo, firmemos un documento, incluso un contrato privado, en el cual yo le compro a usted porque usted es la propietaria de ese terreno, yo se lo compro y no necesito el registro de inscribirme. Yo ya soy el dueño. Las lomas costeras por parte de los moradores La necesidad de obtener un lote, su título de propiedad y el acceso a servicios básicos han distorsionado el entendimiento de las lomas costeras como un ecosistema estacionario esencial, importante para el correcto ciclo de vida del agua en Lima. A los más vulnerables por parte de la agrupación familiar Los líderes de algunas agrupaciones familiares etiquetan como turistas a aquellos moradores que por condiciones económicas o sociales no pueden cumplir con la vivencia permanente en el área o que por falta de capacidad de pago son ubicados en lotes aislados. Del asentamiento por parte de la municipalidad La municipalidad de San Juan de Lurigancho, mediante un plano visado, reconoce parcialmente a una agrupación familiar. Sin embargo, dicho mapa tan solo reconoce vías y caminos de acceso y es usado solo para la obtención de servicios básicos más no para la obtención de un título de propiedad. La incapacidad de obtener un título de propiedad en las partes de alto riesgo de José Carlos Mariátegui conlleva que sus moradores sean excluidos de las intervenciones que realiza el Estado a través, por ejemplo, de los programas de mitigación de riesgo realizados por Barrio Mío. Entonces, el costo de urbanización y de mitigación del riesgo son internalizados hacia los propios moradores de José Carlos Mariátegui, quienes asumen la responsabilidad de crear un entorno de vida que sea seguro en las quebradas. En resumen, se puede ver que la expansión continua de José Carlos Mariátegui, la misma que involucra diferentes actores, es una fuente de generación de riesgos. La expansión provocada por el crecimiento de las mismas agrupaciones familiares, junto con aquella que se genera gracias a los traficantes de tierra, ocurren bajo distintos procesos. Sin embargo, los dos conducen al mismo resultado, que es la generación de lotes ubicados en zonas más altas de los cerros. De igual manera, las intervenciones del Estado agravan este proceso e influencian a tener incluso una mayor expansión. Pruebas de ello son La provisión de agua y saneamiento por parte de Cedapal solo ocurre cuando una cantidad considerable y suficiente de moradores solicita el acceso a dichos servicios. La falta de control en el registro de la propiedad se desemboca en un mayor número de lotes ilegalmente traficados. La esperanza generada en torno a un cambio de ley para el reconocimiento y la obtención de un título de propiedad por parte de COFOPRI. La expansión incrementa los riesgos, los mismos que son el resultado de la combinación entre peligro o amenazas con la vulnerabilidad expuesta. En José Carlos Mariátegui, el riesgo no está solamente definido como los riesgos físicos asociados a la caída de rocas o a la inconsistencia inestable del suelo, sino también a riesgos cotidianos vinculados con el acceso a servicios de agua y saneamiento, condiciones de movilidad y a situaciones sociales y financieras que determinan la vulnerabilidad al riesgo y una exclusión social. El Departamento de Defensa Civil es el encargado de completar un análisis de riesgo antes de que COFOPRI entregue el título de propiedad. Senca es una organización no gubernamental que trabaja con las comunidades de José Carlos Mariátegui con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los moradores a través de la construcción y desarrollo de capacidades, asistencia técnica e iniciativas de políticas sociales de vivienda. A continuación se detallan los distintos escenarios y estrategias de desarrollo que son el resultado del trabajo realizado en campo, mediante observaciones, entrevistas individuales y talleres de las distintas agrupaciones familiares de José Carlos Mariátegui. Suponiendo que estamos con toda una quebrada, toda la verde, nueva generación, 3 de octubre y lo demás, 11 y 10, si nos ponemos de acuerdo podemos delimitar un porcentaje solamente para poder vivir y el resto, nadie de lo demás, de toda la quebrada puede ya pasarse de ese sentido. Nosotros decidimos trabajar ambos, parte alta con parte baja. Claro, sería importante que en los estatutos de los pueblos, por ejemplo, dijeran que un dirigente de dos años ya no puede ser reelegido, ¿para qué? Para que así puedan otras personas entrar a trabajar y quizás no se acostumbren a las mañas de ser corruptos dirigentes. De agruparnos o agruparse entre todos los que no tienen y hacer trámites para que tengan agua, para que puedan tener agua. Actualizar, renovar, reconstruir los estatutos. El primer escenario es el de mantener el status quo, junto con estrategias de adaptación para resistir o aliviar los riesgos presentes tanto a escala individual como a nivel de agrupación familiar. Dado que se ha producido una normalización del riesgo, los moradores están acostumbrados a vivir bajo condiciones difíciles, con poco o ningún acceso a los servicios básicos, movilidad eficiente y riesgos ambientales. Este escenario no desafía a los agentes que provocan expansión y sus riesgos e impiden el alcance de una transformación sustancial. Las estrategias para una transformación sustancial positiva comprenden aspectos de reconocimiento, participación y distribución dentro del contexto de justicia ambiental. Colaboración, compromiso, sustentabilidad, transparencia y apoderamiento son los valores principales que guían estas estrategias para alcanzar dicho cambio. El objetivo es lograr una consolidación social y física que no implique una mayor expansión, sino que fortalezca el potencial de la comunidad en formar alianzas tanto horizontales como verticales con los existentes y nuevos actores. Con esto se busca una mejor calidad de vida para las personas de las quebradas, junto con la detención de futuras invasiones a la zona, para reducir el riesgo y la vulnerabilidad, además para la conservación del medio ambiente y las valiosas aportaciones que el ecosistema presenta. Las estrategias presentadas a continuación han sido desarrolladas en consideración de los distintos actores e intervenciones que se dan a diferentes escalas, tanto individuales como por parte del Estado. La primera estrategia está basada en la ya existente idea por parte de algunos líderes de las comunidades en formar una federación entre los 60 asentamientos de las partes altas de José Carlos Mariatti. La disposición de colaborar y cooperar dentro y a través de las agrupaciones familiares asegurará que la participación de todos los miembros de la comunidad esté representada y sea considerada incluso a niveles más altos de esta. La actualización de los estatutos de cada agrupación familiar que dictamine la existencia de un proceso de elecciones democrático y de control estructural del Comité Administrativo para que así los procesos de gobernabilidad sean más equitativos y transparentes. Acciones como el mapeo puede ser usado para la reubicación de las familias más vulnerables hacia las partes más bajas de los asentamientos, reduciendo su prolongada exposición a los riesgos existentes en las partes altas. La formación de grupos de ahorro para la generación colectiva de fondos que permita llevar a cabo proyectos de acceso a servicios y créditos financieros para las familias más vulnerables, ayudará a reducir las inequidades presentes a lo largo de la agrupación familiar. El reconocimiento en la inclusión de la federación, tanto en el distrito como en la municipalidad, sería el instrumento por el cual se permita a las comunidades contribuir con los procesos de planeación de la ciudad. La segunda estrategia busca interceptar el tráfico de tierras y la continua expansión a través de mecanismos de control de tierras en conjunto con el Estado, las agrupaciones familiares y la federación. Generar una mentalidad colectiva a nivel de la agrupación familiar y de la quebrada es crucial para contrarrestar los agentes que conducen a procesos de expansión. A escala de agrupación familiar o de federación, el re-levantamiento de los mapas en un panel con los múltiples actores para redefinir los límites habitables, teniendo a las comunidades como dueños responsables del manejo de tierras pasivas. Esto será complementado con un pacto de no crecimiento acordado entre las agrupaciones familiares, la Federación y el Estado. La Municipalidad de San Juan del Urigancho podría servir de apoyo a las comunidades en programas de formación de políticas de manejo de tierras pasivas junto con una conservación ambiental. La Federación deberá ser parte permanente en la estructura organizacional de la Municipalidad con personal y presupuesto permanente. El proyecto del Plan debería ser ajustado para que se asegure la provisión de vivienda social en Lima, en el que se incluyen las partes altas de José Carlos Mariátegui. A nivel nacional, es importante la clarificación del registro de la propiedad y la reestructuración del registro público de la propiedad, haciendo que las transacciones de compra y venta de las propiedades sean obligatoriamente documentadas. La última estrategia es la de planificación participativa del territorio, por el cual se desarrolle una visión inclusiva, unificada y sustentable a través de todos los actores involucrados, mediante una reorganización de los mecanismos de participación en la planeación, la toma de decisiones y en la contribución de la comunidad. La estrategia requiere el compromiso global a nivel de todas las escalas, incluyendo aquella de nivel individual, la cual es crucial para el éxito en el proceso participativo de la toma de decisión. A nivel de la agrupación familiar, la reestructuración de los procesos de gobernabilidad en el cual se priorice que el trabajo de las faenas sea distribuido a lo largo de toda la comunidad y que la diversificación de los mecanismos de contribución puedan fomentar un mayor compromiso con las comunidades, generando una mejor distribución de los beneficios de la faena a lo largo de toda la agrupación familiar. El proceso de mapeo puede ser usado como una herramienta efectiva de comunicación que permita mejorar los planes de desarrollo dentro de las agrupaciones familiares y a través de la federación. Un mayor compromiso entre el Estado y sus instituciones con los procesos de toma de decisiones como son el presupuesto participativo impulsará el empoderamiento de las comunidades y fomentará mejores procesos democráticos. Un plan piloto dentro del PUI, Plan Urbano Integral, promovido por Barrio Mío y apoyado por SENCA, podría trabajar con la federación para el desarrollo de programas de planeamiento participativo que mejore las condiciones de vivienda mientras que también reconozca la importancia de controlar la expansión protegiendo a las lomas, sin importar que los asentamientos estén o no reconocidos por el Estado. Invasiones planeadas y no planeadas han creado la ciudad. Con la continua presión en su borde se multiplican las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que ya se replican en toda Lima. Nuestra investigación se enfocó en los mecanismos de expansión que están en juego y se manifiestan en todo el tejido urbano, aportando una visión valiosa de los procesos que conducen la urbanización en Lima. Es importante la incorporación de las regiones de la periferia como José Carlos Mariátegui en los nuevos modelos de planificación urbana para abrir puntos de entrada e interceptar a los agentes y a las repercusiones de los procesos de urbanización desde el centro hasta la periferia. Reiteramos que el plan representa una oportunidad para desarrollar estrategias holísticas en diferentes áreas de Lima, como barrios altos donde los procesos de renovación pueden proveer alternativas de vivienda de interés social e inclusión en la ciudad, limitando el crecimiento en la periferia. También la inclusión de la comunidad en los procesos de toma de decisiones dentro del plan de desarrollo de la ciudad pueden prevenir desplazamientos o desalojos no planificados como los ocurridos en Cantagallo, ya que existe un alto potencial que las personas decidan invadir hacia las afueras. Sin olvidar proyectos exitosos como lo que fue Huaycán hace algunas décadas, que ahora pueden ser actualizados e implementados para abrir nuevas oportunidades de reimaginar a la ciudad. Escalar las estrategias propuestas en todo Lima no solo crea conexiones entre las comunidades, sino también entre estas, el Estado y las instituciones. Esto incentiva una visión sistemática del desarrollo de la ciudad y de las oportunidades para consolidar sin necesidad de expandir los bordes de la ciudad, reduciendo la vulnerabilidad social y el riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!